Atados de pies y manos, así fueron encontrados tres sujetos quienes fueron asesinados en Playa Elicacal, en el municipio de Intipucá, en el departamento de la Unión. Se conoció que una de las víctimas era un pescador del Cantón Astunas. Según la PNC, los habitantes del lugar no identifican a dos de los sujetos, pues parecen no ser de la zona. ¿Tienen miembros de la cooperativa? Según lo que ya nos dicen, sí, miembros de la cooperativa, verdad, miembros de la cooperativa. Los otros dos cuerpos no lo reconocen, no saben quiénes son, pero a uno de ellos sí. Entonces, eso es lo que tenemos. Las autoridades agregaron que desconocen la forma en cómo les dieron muerte a estos sujetos y cuántos fueron los responsables de este hecho. No puedo darle fe, no puedo asegurar si han sido asesinados o están muertos por armas de fuego. Eso lo vamos a tener que esperar porque nosotros no podemos meternos a la escena, más que verificar y acordonarla, protegerle el escenario. Eso es lo que tenemos ahorita. En lo que va del mes de octubre han registrado siete homicidios, expresó el jefe de la delegación de la Unión, y que a comparación del año pasado ha habido un incremento significativo. Con imágenes de Cristian Jiménez, Cindy Asencio, Noticiero TVM.